La verdad que contentos porque un año más, pero un año cada año, cada fiesta de San Cayetano es diferente. Este año nos hemos decidido rezar con la exhortación del Papa Francisco, ese llamado a la santidad y sobre todo con esta situación que estamos viviendo en la Argentina, como decía el Obispo esta mañana, dramática, dolorosa para cualquier persona, especialmente para los cristianos que defendemos la vida, optamos nosotros siempre por la vida. En ese contexto hemos querido desarrollar nuestra novena, como lo hacemos siempre con la caravana, con las adoraciones al Santísimo, con los rosarios, con las prédicas, con las distintas dinámicas también. Y bueno, hoy llegó el gran día en el que muchos peregrinos, muchas personas se han acercado hasta nuestra parroquia y también hasta este polideportivo a honrar a este patrono del pan y del trabajo. Esta mañana desde temprano, 6, 6 y media de la mañana, ya personas también pasaban a saludarlo, a rezar, pedían y daban gracias por el trabajo, para poder conservar el trabajo también que tienen. Y escuchando a las distintas personas que se acercaban. Así que la verdad que contentos, porque también hemos podido escuchar algunos atribuirle a San Cayetano algunos pedidos que han sido concedidos, ¿no? Muchas personas han venido a agradecer en estos últimos días de la novena, porque han encontrado un trabajo digno también. Una sorpresa enorme seguramente, inclusive para usted, que es el párroco de la comunidad de San Cayetano, haber podido ofrecer esta misa, ¿no? Este reconocimiento al patrono del pan y del trabajo, con la enorme cantidad de gente que se dio cita en este lugar hoy. La verdad que sí, mirá, yo he celebrado la misa a la mañana a las 7. Realmente, la parroquia es chiquita, como la conocemos, pero estaba llena, estaba llena. A las 10 de la mañana vino el obispo, nos visitó por cuestiones de salud, también nos vino a visitar a la mañana y bendijo el sagrario. Hemos hecho algunas remodelaciones en la parroquia, estábamos embelleciéndola y ha venido a bendecir aquello que ya hemos trabajado y que nos ha costado tanto. Ahora ha venido el vicario general, que es el padre Leandro, con los sacerdotes que están acá en las distintas parroquias de Puerto Iguazú a visitarnos y acompañarnos también. Y como vos decías, durante la procesión y también durante esta misa, la verdad que bastante gente, bastante gente, sí. La verdad que sí, no era para venir, pero después llegaba mi hija, me dijo, vamos, 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 porque no estaba bien, tampoco me iba jodida con el frío. Y la verdad no viene solo, ¿viste? Entonces, bueno, ahí. El agradecimiento permanente al santo. Siempre, sí, a todos los santos. Glorioso San Cayetano, sí, somos devotos de San Cayetano. Le agradecemos por el trabajo que tenemos y por el pan de cada día. ¿Con quiénes están? A ver, decime tu nombre. Claudia, vinimos de Wanda a compartir con la comunidad acá de San Cayetano. Bien, ¿de dónde son? ¿De qué barrio? No, de Wanda somos. Ah, de Wanda, yo no escuché bien, perdón, no me dejes escuchar el sonido. O sea, ¿desde Wanda hasta aquí? Sí, sí, exactamente, ha venido a compartir acá. ¿Las tres son de Wanda? De Paraguay. De Paraguay, a ver, acérquese, Javi, gracias. Hola señora, bienvenida, ¿eh? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarla. ¿De Paraguay, de qué parte? De Mingahuasú, de Mingahuasú. Pasando Ciudad del Este está. Bien, a ver, en agradecimiento a San Cayetano, un santo que el pueblo argentino lo tiene muy arraigado en su recuerdo y en su necesidad. ¿Ustedes los paraguayos también? También, también. Es nuestro patrono del pan y del trabajo. Ah, bueno, igual que acá. Bueno, dígame su nombre. Pablina Florentín. Venimos a acompañarle al Padre Eduardo también, que él estuvo un tiempo en banda. Ah, él estuvo en banda. El párroco de la comunidad San Cayetano estuvo en banda. Él estuvo, antes de venir acá, estuvo en banda un tiempo. Sí, sí, sí. Y por eso venimos a acompañarle, porque lo conocemos. Gracias, ¿eh? Estos son los momentos más para... Darle gracias a San Cayetano por los trabajos que tenemos. Darle gracias a Dios. Especialmente por la comodidad nuestra, por Iguazú por completo. Ojalá que todas las reflexiones que hacemos día a día, las reflexiones de cada uno de nosotros, llegue a la gente de Iguazú, más a la gente que está en los gobiernos locales, ya sea provinciales y nacionales. Sabemos perfectamente de que todos estamos pasando un momento muy difícil, pero con San Cayetano todo es posible. Con fe y esperanza todo es posible. Todo con él es posible, así sea para el pan de cada día, por el trabajo, y por qué no ponernos también la mano de él por nuestro gobernante. Así es que, no solo hoy, así también todos los días tenemos que adorarle y darle gracias a San Cayetano, y dejarle a Manuel que él va a encaminar todo esto que estamos pasando en general en nuestras relaciones queridas argentinas. Así es que, mi saludo a todos, y día a día pedimos la oración de cada uno, para que esto sea, llegamos a la meta y que seamos, la meta y la realidad de cada uno de nosotros. ¡Gracias!